Es en el cine donde encuentro esperanza en este planeta, es en el cine donde encuentro fe. Son las historias que vemos y son las historias que yo elijo ver, que me generan un cambio en mi mentalidad y en mi momento. Nosotros a veces podemos no tener dinero para el bus, podemos no tener dinero para pagar la cuenta de servicios, podemos tener mil problemas, podemos no saber si la persona que está al lado nuestro nos ama o no, si está con otra persona o no, si nuestros seres amados y queridos están bien o no. Podemos tener mil problemas, pero yo creo que el arte de contar historias, que está desde que nació el ser humano, está ahí para hacernos reflexionar y hacernos pensar y huir de esta realidad y de alguna forma llevarnos a otro momento, transformar nuestro momento en algo diferente, inspirarnos a ver caminos diferentes a través de lo que asistimos y contamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!